La vida tiene muerte, así es como estamos celebrando a la muerte y también los que se fueron con la muerte. Señoras y señores, llegó el día de muerto, los puros jaripeos Jalisco en la empresa dijo quiero que se haga un evento grande, un evento enorme y el día de hoy festejamos a varios de nuestros difuntos. Se los voy a nombrar porque aparte de ellos, a Dios, también le agradecemos. El primer difunto que festejamos es el amigo Chano, el amigo Chano Rojas, un hombre que pues bueno, fue grandísimo. Yo todavía no narraba, pero he visto los videos, traía un caballo rocillo, así chaparrito, con una tejana gris, bien montada, con un bigotito, medio afeitado el hombre, con la zancada larga. El hombre se ponía la escuela bien puesta, montaba en su caballo, salía el toro de una manera extraordinaria y aquí señoras y señores, aquí lo rejoneaba con el gabán, se quitaba la tejana. En el relicario de Morelia hizo cosas grandes, cosas sumamente enormes. Hoy lo celebramos y sobre todo lo recordamos como el hombre grande y enorme que fue y el primer aplauso es para ti amigo Chano Rojas, hasta el cielo regalas en San Jacinto. El segundo difunto que celebramos el día de hoy señoras y señores también, nacido y criado en San Jacinto, él tuvo la oportunidad de vivir un poco más la vida, de crecer, de reproducirse, de ver a sus hijos crecer. Su suerte fue distinta, sus dos hijos son lazadores, dos hijos grandes, uno es derecho con su mano, el otro es zurdo, llevan el apellido Moya, uno es Ramón, otro es el zurdo Moya y es el señor Ramón Moya, el segundo difunto que festejamos. Bríndale fuerte el aplauso. El tercer difunto que festejamos, también un gran lanzador de toros bravos, un gran rejoneador de toros de casta, no recuerdo bien donde se ha nacido, pero habitaba las plazas de San Jacinto, de Atequiza, de Atotoniquillo, un gran lanzador de toros que también si lo buscas en el YouTube, te aparece y desde luego gran persona, el amigo Chichillo Franco, bríndale fuerte el aplauso. Aquí te recordamos Chichillo. El cuarto difunto al que celebramos en esta tarde público bonito, un hombre que tenía el sueño de tener su plaza de toros, no simplemente se le dio la plaza de toros, se le dio un monumento del jaripeo, un lienzo charro, es grandísimo, es enorme, 50, ubicado en Isla Huacán de los Membrillos, Jarrisco, muchos lo conocen como Hacienda La Cañita, es el amigo Cuello Díaz, bríndale el aplauso, cuarto difunto que festejamos. Y por allá le están echando cohetes que lleguen hasta el cielo, este es por usted amigo Cuello Díaz, en Santa Cruz de la Soledad, Jalisco, señoras y señores, otro de los grandes lanzadores que se dieran en aquella tierra pegado a la ribera de Chapada, Jalisco, pegado a la laguna que abastece a toda la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y todos sus pueblos alrededor, para ser exactos, Santa Cruz de la Soledad, Jalisco, un gran lanzador, el amigo Pollo Enciso, bríndale fuerte el aplauso al Pollo Enciso. Y desde luego, señoras y señores, también un gran lanzador de toros, de Atotoniquillo, Jalisco, me parece, un gran hombre con la barba cerrada, con su tejana bien puesta, la mala garra y agacha, la que traía este hombre, un gran hombre, simplemente extraordinario de los hombres que no lo hacen a diario, se llamaba Diosoy, se apeidaba Ruiz y le decían al gachón, regálale el aplauso a este difunto. Son los difundos que estaremos celebrando en esta corrida San Jacinto. Esta corrida va dedicada a nombre del hombre que hace todo esto posible, a nombre del hombre que se lleva tardes, noches, incluso los días enteros, pensando en qué será del evento. Estamos hablando del amigo Pepe Camarena, que le puso el alma, que le puso el corazón al día de los muertos, y así quiere recordar a sus fieles difuntos. Vete al centro del ruedo, amigo Pepe, de la mano de tu amigo y hermano, y también padre y señor Chava Camarena. Regálale el aplauso. Gracias por la invitación, compa Pepe, compa Chava Camarena, gracias por el apoyo, gracias por todo, gracias por recordar de esta manera a los que ya se adelantaron en el camino, a los que ya no están con nosotros, a los que partieron a otra dimensión, a otro mundo, a los que nos cuidan desde allá arriba. Señoras y señores, ya les regalamos el aplauso a los difuntos, un aplauso más para Dios, todo poderoso, si tú lo quieres mucho, apláudele mucho, si tú lo quieres poco, apláudele poco, San Jacinto, Francisco. La 4x4, aquí le viene, que es la jugada libre. También en la jugada libre, grande, enlazadores, donde viene el muchacho. Bueno, Samarena, Goyo García, Ricky Centeno, Toño Rojas, venganse el muchacho. ¡Vengan a todos los jugadores, suerte, suerte, suerte! ¡Vengan a todos los jugadores, suerte, suerte! ¡Vengan a todos los jugadores, suerte! Manuel Calنا, suerte como el ah 하루acatísimo. ¡ disposal! Si cada uno de ustedes que la Santísima Virgen de Guadalupe los proteja, muchachos. ¡Vengan, knixan a los amigos! ¡Vengan a todos los jugadores, han estudiado el estado de Jadisco! Mis hermanas Gómez, venganse en el centro del ruedo, hoy son Los Intocables, bríndanme fuerte el aplauso San Jacinto, aquí viene el amigo Leo Gómez y el güero Vagancias, el caporal estrella de Los Intocables, ánimo güero Vagancias, señoras y señores estamos todos listos, estamos todos listos de ti, hoy la hora se ha llegado mi Dios, en que arriesgue mi vida enfrentando un gran toro de casta, en que arriesgue mi vida montado en mi caballo, en que arriesgue mi vida y la de mi caballo propio, señor al paso del tiempo tu me has hecho el asador, he enlazado en muchas plazas y en cada una de ellas tu te has apeado de mi, señor muy consciente estoy del riesgo que esto implica y que por este gusto mi madre sufre y también se ha Y ya está, 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 y ya está No dale otro solecito, muchachos de la Puerta del Muerto, si traes los trilichis, la cuichi, los colorados, la que quieras que se escuche bonito en el escenario de luces y colores que suenen fuerte los propones. Ya no toman esta vaca tambien. Ay pinche roma. ¡Vaya mamá, maravilla! ¡Otra! ¡Un ratito para los nervios! ¡Parece que me iba a hacer pedazos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dónde piso, muchachos! ¡Esta se va hasta el cielo! ¡Se va hasta el cielo para tu abuelito! ¡Esta no hizo ya plan Carrisco! ¡Aquí va! ¡Torito, viento! ¡Ahí va, ahí va, ahí, muchachos! ¡Habla, ya se cae el viento! ¡Ahí va, compañeros! ¡Salió con todo! ¡Cuidado que les corta el camino, muchachos! ¡Habla, ya se cae el viento! 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 ¡Venga, lazo, venga, lazo, muchachos! ¡Venga, lazo, cabezales con sonido para el ganadero! ¡Habla, ya se cae el viento, cabarela! ¡Tira, bueno, cabarela! ¡Parece que es bueno, cabarela! ¡Comoda el huevo! ¡Comoda el huevo! de los grandes lanzadores del Estado de Palisco. Cuidado muchachos, no se lo coches bueno. Cuidado Romancito, cuidado Romancito. No hay nada para Romana. Cuidado muchachos, parece que había penillo. Que fue el cabecero en el jugador número 3 ¡Qué chico eres, camarita! Sin cabecero no hay piado Sin cabecero no hay piado Nos vamos a la querencia Bueno, camarita No me quiero imaginar, no quiero ni pensar El día que yo esté en los zapatos de monito En los zapatos de Juan, en los zapatos Del amigo Surgo Moya A él, a ellos Ya se les adelantó su señor padre El amigo Ramón Moya Si está Ramón, Ramoncillo chico Véngase también al centro del ruedo, Juanito El amigo Monito El amigo Toño que también fue de la escuela El amigo Surgo Y señoras y señores Regalen fuerte el aplauso a Ramón Moya La grande de San Jacinto, Jalisco Le damos un reconocimiento A nombre de los puros jaripeos Jalisco Porque fue un gran lanzador Y esta jugada va dedicada por parte de Mono Por parte de Juanito A su señor abuelo Hasta el cielo porque ya está con Diosito Suéltale la diana, puerta del muerto Ahí se le dio a Maricarme en retería De San Jacinto Jalisco Cuidado la diana, puerta del muerto Senga a Marón y aquí le perra Álvaro a la blanda Senga a Tierra Llegaro a la barra Se me dio a la planta Llegaro a la mitad Él te ha caído Él te ha caído Él te ha caído Para llegar Le buscamos cafoteo Le buscamos reconeo Álvaro a la lumina De ese equipo de Sombrero Está desarmado Y esta la lucha ¡Eres un saludo! ¡Moronito! ¡Emprende! ¡Donde el consellón marcado! ¡Busca la presa! ¡Busca quien se le apaga y no quien se la hizo! ¡Súlelele los palos brujos! ¡Será me echasado! ¡Aquí viene Algaritas! ¡Virgen Santísima de Guadalupe! ¡Sumlos que los brujos! ¡Nos vamos para afuera, Adalito! ¡El caballo está herido! ¡El caballo está herido! ¡El caballo está herido! ¡El caballo está herido! ¡El caballo está herido, señoras y señores! ¡Ese acunce por dentro de Algaritas! ¡El caballo está herido! Adalito Linares parece que tiene el cabezado puesto ¡Le ponemos un suavecito más! ¡Vuelta del muerto! ¡Nos vamos con un suavecito más, muchachos! ¡En lo que viene el piavecito! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Venga, Algarito! ¡Le vamos a hacer reconocimiento, señoras y señores! ¡A un hombre que nació en San Jacinto! ¡Y puso el nombre de San Jacinto muy en alto! ¡En varios estados! ¡En Guanajunto! ¡En Morelos! ¡En Nayarit! ¡En Michoacán! ¡Desde luego en la Monumental del Morelia Michoacán! ¡Y también en el Relicario! ¡No! 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 que lo llevan un poquito, que lo llevan bonito de la cuatro por cuarto, de la cuatro por cuarto del estado de Jalisco de la cuatro por cuarto de la cuatro por cuarto y de la cuatro por cuarto y de la cuatro por cuarto mi gran santísima de Guadalupe somos grupos de la cuatro por cuarto Dios está conmigo ¡Vamos! 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 Y encima de toda la gente ¡Vaya seca! ¡Vaya seca! Salió con todo de nuestro miedo Salió con todo Salió con alma que se la lleva al diablo Vaya con pepito como alroscada Con liderazgos con debuche Con la cara fria Mieglas oscuras como la noche ¡Vaya seca! ¡Vaya seca! Un entender Y a un bello General Daída Vaya seca Vaya seca Lo siguen Vaya seca Padre Y Lower De la escuela Guar This Guar No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!